Descubre tu genio interior, te sientes capaz de superar cualquier situación pues ruptura Sentimental, problemas económicos, despido laboral, cuando te subes al tren del crecimiento personal puedes, puedes porque descubres tu poder interior, tu genio interior Esto es Radio Santilari, el programa es el Teo Momén, soy Neus Monfortantolid, socióloga y coach y hoy quiero que descubras precisamente cómo llegar a tu genio interior Cómo usar tus dones que no conoces, descubrir también la verdad que utilizan, la verdad profunda, el conocimiento profundo que utilizan las personas que parecen que consiguen las cosas más fácilmente Hay una persona muy conocida, Robin Sarma, tiene muchos vídeos, lo podéis buscar en Youtube, hace muchos cursos Yo estoy por ejemplo en una plataforma que se llama Mindvalley, o sea Mind, de mente, aprendiendo muchas cosas con Robin Sarma Yo os hablaré de cosas que dice él y de cosas que dicen otras personas, porque hay detalles que cuando lo sabemos marcan la diferencia de una forma abismal Y hace por ejemplo que puedes decir, soy capaz de vivir calmadamente cualquier situación o por el contrario, digas, esta situación me desborda Y el vivirla de una manera o de otra, pues esto se consigue aprendiendo herramientas precisamente de desarrollo personal Que os las compartí, os compartí las razones para entrar en el crecimiento personal en la emisión de la semana pasada Y bueno, pues hoy sigo con este tema del crecimiento personal, apostando por él como modo de vida, porque es verdad que funciona En esta nueva realidad, en este nuevo entorno se están produciendo cambios vertiginosos que nos dan muchísima incertidumbre, que nos producen miedo Y que hace que nos cuestionemos nuestro modo de vida Que algunos decidan cambiar ese modo de vida, introducir cambios, pero otras personas en cambio pues se quedan en stand-by Y estancadas y no van para adelante Cuando en realidad la clave, la clave aunque estés pasando por situaciones difíciles, la clave no es dejar estancados los proyectos, las ideas O incluso la felicidad, sino la clave está en adquirir habilidades, en formarnos, en mirar la situación actual Desde otro ángulo para sacar ventaja de todo lo que ahora se nos presenta Que estamos dejando cosas que ya no nos sirven, pero aparecen cosas muy interesantes Pues entonces sacar ventaja de eso nuevo que está apareciendo y aprovecharlo es Una buena ocasión para dejar de vivir a la deriva en estos momentos de ir de un tipo de situación a otro Para conseguir vivir tranquilos, vivir en plenitud y conseguir alguna cosa más Robin Sharma precisamente nos dice que tenemos que soñar en grande Y que si no se burlan de nuestros sueños es que no soñamos en grande Entonces por ejemplo, por eso yo cuando hay personas, no es que se burlen, pero que cuestionan lo que uno dice Pues bueno, estoy soñando en grande y si todo el mundo lo entendiera, pues entonces significaría que mis sueños son pequeños A ver, otra cosa que nos dice, ahora me acuerdo, Robin Sharma Nos dice que hay muchas personas que mueren a los 20 años y los entierran a los 90 Y con esto que quiere decir, pues porque hay personas que muy jóvenes se amoldan al mundo, se resignan Y dejan de ser ellas mismas, son ese yo pequeñito, no son el yo grande que podrían ser Y precisamente lo que hace falta en tiempos de tantos cambios, de tanta incertidumbre Es desempolvar habilidades, desempolvar actitudes que son necesarias ahora para seguir adelante Y otra cosa muy interesante que nos dice Robin Sharma es que dice que la genialidad no está en los genes La genialidad no está en el coeficiente intelectual, que está muy bien tener un coeficiente muy intelectual alto Y tener inteligencias múltiples muy desarrolladas, eso está muy bien Si va unido a unas creencias que te ayudan y a unos hábitos que te ayudan también a conseguir lo que quieres O sea, que tu comportamiento, tus actitudes y tus hábitos crean muchos resultados Porque si tienes un coeficiente intelectual muy alto, pero no tienes el hábito, no tienes los comportamientos adecuados Si eres una persona borde y no tienes contactos sociales, ese coeficiente intelectual alto te servirá de poco Entonces, le da mucha importancia al comportamiento, a los hábitos, a la mentalidad Porque el comportamiento y los hábitos dependen de tu mentalidad Y dependen también de tener un corazón abierto, un corazón apasionado Que sea capaz de seguir el tiempo que haga falta con los hábitos necesarios Y de tener pasión, de no ver a la gente, a los otros como enemigos y como competidores Sino que verlos como personas de pleno derecho, como tú y como yo Entonces, ¿cómo añadir esta pasión, este amor por la vida? Para ser capaces de adquirir los hábitos que nos hagan falta Para ser capaces de dar los pasos que nos hagan falta Y para vivir en plenitud Pues despertando tu genio interior Despertando tu poder interior Despertando tu esencia Para quedarte con el yo grande Para ir descubriendo ese yo grande ¿Vale? Y no quedarte con el yo pequeñito Que nos han acostumbrado a escuchar Tu yo grande, tu yo esencia Es lo que somos en realidad Y tu yo pequeñito Es lo que nos creemos que somos Que no somos capaces Que no podemos Que no soy nadie Que soy pobre Que el otro tiene muchas más posibilidades que yo Eso es quedarte con el yo pequeñito Para cambiar comportamientos y cambiar hábitos Pues depende del hábito y del comportamiento que quieras cambiar Pero se necesita un tiempo Porque son nuestros circuitos neuronales Los que han de renovarse De ampliarse De hacerse más pequeñitos unos y más grandes otros Entonces se necesita un tiempo Y a lo mejor en los primeros días De querer cambiar de comportamientos y de hábitos Pues se te hace un poquito duro y cuesta arriba En medio pues verás que a lo mejor es un caos Que no me acabo de decidir Si me voy para donde antes Con el comportamiento que tenía antes O sigo Aunque me está costando mucho Con los pasos para adquirir el hábito nuevo Bueno, sigue, sigue Porque cuando ya estés en los últimos días Se dice que con 66 días ya cambiamos un hábito Pues a los 20 días finales Ya verás muchos resultados y buenos ¿Qué hace falta para llegar a ese yo grande? A ese yo esencial A descubrir ese poder interior que tienes Pues hace falta que tengas capacidad de adaptación al cambio Y esta capacidad se adquiere con el crecimiento personal Y de otras muchas formas Están ocurriendo muchos cambios En muchos sectores Y por eso una habilidad muy importante hoy en día Es la adaptación La adaptabilidad a nuestras necesidades actuales Para que esa adaptabilidad a las necesidades sea posible Necesitamos saber cuáles son esas necesidades Y esto lo descubrimos Descubriendo los mensajes de nuestras emociones Como ya te dije la semana pasada ¿Qué otra habilidad necesitamos? Pues prestar atención Y observar Y ser muy conscientes Poner mucha conciencia en todo Para descubrir las nuevas oportunidades Hay nuevos modelos Hay nuevos comportamientos Hay trabajos que hace 20 años no existían Por eso es muy importante prestar atención A todo eso nuevo que nos está viniendo Porque las cosas han cambiado Y ya no funcionan igual que antes Y solo con conciencia de lo nuevo Que estoy viendo en el exterior Y conociéndome Conociéndonos Podremos tomar mejores decisiones Más adecuadas Y que encajen bien interior y exterior ¿Qué otra habilidad hace falta para descubrir Y para casar exterior y interior? Hacen falta cada vez más dones de comunicación Comunicación conmigo misma para escuchar diálogo Y comunicación en general con los demás hacia afuera La comunicación interior es muy importante Una forma de comunicarnos con nosotros mismos Positiva, motivadora, funcional Que no nos paralice Quiere decir funcionar Que aporte valor Que no nos agreda a nosotras mismas O a nosotros mismos Y esa forma de comunicar Que es buena hacia el exterior con los otros Es imprescindible hacia el interior con nosotros mismos Es una habilidad que se tiene que adquirir Porque no nos han acostumbrado a ella A tratarnos bien ¿Qué más hace falta? Hace falta empatía Hace falta respeto Hacia las situaciones de cada persona Y también empatía y respeto con nuestras necesidades La falta de empatía Siempre ha sido un problema enorme en el mundo Y ahora más que nunca Es importante entender a las personas Y a nuestro entorno Entender a nuestro entorno por ejemplo Tiene que ver con la ecología Con las personas que defienden a los animales Entender también a las personas Y entendernos Y tener empatía también con nosotros mismos Ahora más que nunca Es muy importante potenciarnos Y potenciarlas Y si solo nos quedamos Como os he dicho Con el conocimiento intelectual Con el coeficiente intelectual Con esa inteligencia Y no le ponemos estas otras habilidades Nos quedamos cojos ¿Qué más hace falta? Para descubrir ese poder interior Que todos tenemos Hace falta planificar Qué es lo que queremos Y además es muy importante A cada día Ponerle una intención Yo sé cada día Cuando me levanto por la mañana Más o menos Que es lo importante Para hacer ese día Y si yo manifiesto La intención que tengo Para ese día Me será más fácil Enfocarme En lo importante No distraerme Con tantas tentaciones Como tenemos a nuestro alcance Y fíjate que este manifestar La intención del día Es otra forma De poner conciencia A mi vida Hay algo muy importante Y que no solemos hacer Y es muy sencillo Y por sencillo parece tonto Pero no lo es Todo lo que estoy diciendo Es sencillo Lo puede hacer cualquier persona Todos lo sabemos hacer Lo que pasa Que no nos ponemos a hacerlo Entonces es Cuántos permisos Te das Y hacer como un checklist Te voy a decir cosas ¿Vale? Y tú mentalmente Vas a poder Descubrir Si te estás dando permiso Para eso O no ¿Te estás dando permiso Para ser tú misma? ¿Te estás dando permiso Para crecer? ¿Te estás dando permiso Para no compararte? Porque cuando te comparas Es muy posible Que no sea Para tú salir bien parada Sino para ver Que el otro tiene más que tú O que es más alto que tú O que tiene más ayudas que tú Etcétera ¿Te estás dando permiso Para no culparte? Para entender Que eres una persona humana Que estás diciendo las cosas Lo mejor que puedes Y si te equivocas Pues te has equivocado Y no me culpo Sino que aprendo ¿Te estás dando permiso Para tener relaciones sanas? ¿O estás Teniendo relaciones Con personas Que te bajan La moral Pero por deberías Por obligaciones Estás teniendo mucho contacto Con esas relaciones Que no te gustan ¿Te estás dando permiso Para dejar de sostener Lo insostenible? ¿Te estás dando permiso Para escuchar a tu cuerpo Para saber Que cuando te duele algo Quizás tienes que parar En lugar de Seguir esforzándote Y sacrificándote ¿Estás tomando decisiones? ¿Te estás dando permiso Para tomar decisiones? Aunque a veces Estas decisiones Cuesten Porque Siempre han decidido Por ti otros Y Y no decidías Porque Quizás el otro Iba a reaccionar Mal Y estabas entregando Tu poder Personal Al otro En lugar de decidir tú Sin valorar Lo que tú querías Y no Bueno Que decida el otro Para que no haya problemas Te estás dando permiso Para expresar Tus emociones Te estás dando permiso Para descubrir Tu parte más oscura Tus emociones Menos agradables Porque hace tiempo Porque hace tiempo Que las estás tapando Porque te hacen sentir Incómoda ¿Te estás dando permiso Para decir no Sin sentir culpa? ¿Te estás dando permiso Para disfrutar De lo que más quieres? ¿O estás siempre Cediendo para que disfruten A otros Antes que tú? ¿Te estás dando permiso Para vivir con facilidad? ¿Te estás dando permiso Para merecer Espacios de descanso? ¿Para merecer Cosas que deseas Tener? ¿Te estás dando permiso? ¿O te sacrificas Siempre por los demás? Si te equivocas Aprendes Y si no sabes Qué hacer en un momento Respira Y si a veces No tienes las respuestas Pues confía Pero date permisos Date más permisos De los que nos damos Hasta ahora Y eso no es hacer daño A nadie Es querernos mucho Y permitirnos Vivir Preciosas Aventuras Para permitirnos Vivir La vida ¿Qué más Cosas podemos hacer Para descubrir Ese poder interior Que tenemos? Todos estos permisos Que te he dicho antes Te ayudan A descubrir Tu poder Al darte permisos Al permitirte Dar pasitos Vas cogiendo Confianza En ti Y vas afianzando Tu poder Y otra cosa Es por ejemplo Escribir Un diario Eso te hace tomar Mucha conciencia Escribir un diario En donde Agradezcas Lo que te ha gustado De ese día En donde puedes Describir Emociones Si es que ese día Has tenido Emociones fuertes O puedes Escribir Tus sueños O puedes Escribir Frases Que te han Impactado Ese día Y escribir Ese diario Si por ejemplo Agradeces Lo bueno De ese día O escribe Tu sueño O las frases Que te han Impactado O tus Lo que tú Decidas Al escribirlo Al recordar Lo bueno Por ejemplo Del día Eso Hace que Mi Sistema Genere Dopamina La dopamina Es la Hormona De la felicidad Si yo estoy Feliz Soy Más productiva Porque tengo Más ganas Estoy más dispuesta A hacer cosas Eso te permite Limar El sesgo De la Negatividad Con el que Todos venimos De nacimiento Y que un día Ya os expliqué Y sin darte Cuenta Estás Reprogramando Tu mente Ese sistema De creencias Las estás Reprogramando Si escribes Las emociones Escribir Las emociones Es terapéutico Escribir Tus sueños Te los Hace Más Conscientes Y te prepara Para querer Seguirlos Todo lo contrario No agradecer Esconder Las emociones No hacer caso A nuestros sueños Es reprimir Nuestros sentimientos Y por lo tanto Te producirá Todo lo contrario Malestar Y Todo lo que No quieres Otra cosa Que podemos Hacer Es por ejemplo Pensar Te voy a decir Una palabra Pensar como héroes Y como Piensan Los héroes De las películas Se atreven Están abiertos A lo nuevo Que pueda venir Pues nosotros También Pensar como héroes Me refiero A Estar abiertos A nuevos paradigmas A nuevas ideas A nuevas creencias A avanzar Hasta el bienestar Porque nos lo merecemos Un bienestar Personal y profesional Y estar como héroes O pensar como héroes Para mí También significa Que aunque los otros Que aunque los otros Me digan no Y mis ideas Les parezcan locas Y me encuentro con algún no Este no No significa Lo que nos han dicho Siempre que significa el no A partir de ahora El no Va a significar Nueva oportunidad Bueno Pues Aquí lo dejo Hay muchas razones Hay muchas Maneras De ir poquito a poco Descubriendo Y llegando A nuestro poder interior Y a nuestro genio interior En este programa Cada día Te explico Muchas Cada semana Te explico Muchas maneras Cuéntame Cómo te ha ido Me encantará saber Si pones en práctica Alguna de estas cosas Que yo te explico O no Y hoy os voy a dejar Con una canción Solamente para los de la radio Pero a los otros Os digo el título Por si queréis ponerla Es la canción De Marc Anthony Vivir mi vida ¿Qué es eso? No 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 ¡Gracias!